Entonces, a fin de cuentas, esta persona me debe más dinero de lo que yo le debo a él y por esa razón tiene en garantía el canal de Osogas. Si el canal L es de los dos, te pido por favor que me pases la contraseña por mensaje directo allá mismo. Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? No tienen idea lo enojado que estoy. No se los voy a poder subir porque resulta que la persona con la que trabajo y hace mis videos desapareció, no corté este teléfono, es un completo irresponsable. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén super viendo lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es miércoles y eso quiere decir que este es el segundo noticiero de polémica youtuber de la semana. Damas y caballeros, el día de hoy tenemos cuatro noticias que contar, que informar. Tenemos la primera noticia es que el artículo 13 del Parlamento Europeo ya fue aprobado. La reforma al artículo 13. Y esto podría poner en peligro, más bien pone en peligro a todo el contenido digital que se hace en el mundo y se ve también en Europa porque van a estar censurando a muchísimos canales de YouTube. Si quieres saber qué canales están en peligro, qué páginas de Facebook, pues qué páginas de Twitter están en peligro, quédate a ver este video. A Matías Sellanes le valió, se pasó por el arco del triunfo lo que dijo Fede Vigevani de que, güey, o sea, no puedes subir contenido a Dos Sogas sin autorización porque el canal es de los dos. Para que se suba contenido al canal de Dos Sogas tienen que estar de acuerdo los dos. Pues a Matías le valió y el día de ayer subió dos videos al canal de Dos Sogas y perdieron más de 20.000 suscriptores el canal de Dos Sogas. También hablaremos acerca del Team Jukilop porque al parecer están discriminando a Katia Vlogs. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, tenemos el tema de que The Brian Show corrió a su editor. Esto y más, en este es un noticiero guacamolesco de Polémica YouTuber. Para las personas que no están suscritas, déjenme decirles que en cada video te regalo una tarjeta de Netflix o de YouTube Red que pongo en la descripción de cada video o como comentario fijado para que la primera persona en ver el video, pues, se gane una cuenta ya sea de YouTube Red o de Netflix. Y además, para las personas que no alcanzan tarjeta, pues, también te estoy regalando a todo el mundo, les estoy regalando mil pesos en la aplicación de Rappi. ¿Qué esperas? Descárgatela, pídete una pizza, pídete unos tacos, pídete algo de comer, algo del súper, pero lo que te haga falta, con mi código MAURG1 te estoy regalando mil pesos. Y si ingresas el código, pues, avísame por mis redes sociales que ya usaste mi código y compraste algo en Rappi. Y yo también, pues, te daré follow por Instagram o por Twitter, depende de dónde me envíes la captura. Así que, bueno, en este canal te informamos, te regalamos, todo este canal está bien chido y para que te suscribas. Ahora sí, comencemos rápidamente con este noticiero. Recuerden que tenemos luces atrás y dependiendo del nivel de polémica que estemos manejando, pues, cambian de color de verde, amarillo, naranja o rojo, ¿no? La polémica que vamos a manejar ahorita es roja, es bastante polémica. Y es que tenemos que, pues, después de varios meses que se estaba discutiendo el artículo 13 en la Unión Europea, que es acerca de los derechos de autor, de cómo se van a implementar las leyes de derechos de autor aquí, bueno, en Internet. Internet, pues, ya se aprobó. Todos queríamos que no se aprobara porque van a limitar mucho contenido en YouTube. Pues, ya se aprobó en la Unión Europea. Así que, tranquilo, si tú no eres de Europa, pues, no te preocupes a menos que seas creador. Porque si eres creador, vas a tener que cuidar el contenido que publicas en Internet si tienes público que te ve en Europa. Si nadie en Europa te ve como es a Chumel Torres y a los que hablan de Noticias de México o Noticias de Colombia, pues, no te preocupes. Ok, aquí tenemos el siguiente tuit que puso YouTube México justamente el día de ayer por la tarde. Dice, actualización, el Parlamento Europeo ha votado sobre las directrices de derechos de autor en la Unión Europea. Muchas gracias a todos los creadores que alzaron su voz acerca de cómo los afectará el artículo 13 a ellos y a sus comunidades. Aquí está la declaración del voto de hoy. Y hay varios tuits bastante, pues, graciosos acerca de esto del artículo 13. Parece como que a algunos todavía no les cae el 20 y se están riendo y todo. A ver, déjenme les explico, antes de irnos con información más dura, más, pues, técnica, a qué se refiere el artículo 13. El artículo 13 de la Unión Europea del Parlamento, que aprobaron todo ese rollo, dice que las marcas registradas, o sea, a eso se refiere a los derechos de autor, que quieran reclamar contenido que esté en Internet, van a poder exigir dinero a cambio de que tú publiques algo relacionado con su marca, por ponerles algún ejemplo. Supongamos que a ustedes les gusta ver las reseñas acerca de los Avengers, ¿no? De los Vengadores de Marvel. Bueno, pues, varios de esos youtubers utilizan material en voz en off de películas de los Avengers, de películas de Marvel, a pesar de que no es su contenido, ¿saben? O sea, no es su marca la que están utilizando y que están lucrando con ella, aparentemente, ¿no? Y digo aparentemente porque es un noticiero donde están utilizando esas imágenes de Marvel para rellenar o para colorear, vaya, y que se haga más dinámico su noticiero de opinión acerca de esas películas. Bueno, pues, en el artículo 13 nos dice que si Disney, que es el dueño ahorita de Marvel, no le parece tu video o quiere que le des dinero, pues, va a poder demandar, pero no te va a demandar a ti, te va a demandar a YouTube. Y por eso YouTube, Facebook, Twitter y muchas páginas web, lo que van a hacer para evitarse demandas de empresas transnacionales, van a censurar ese contenido. Claro, si Marvel, si Microsoft, si Starbucks, por decir algunas marcas, Epic Games, Fortnite, que también había varios youtubers gamers que están preocupados acerca de esta situación. Si estas marcas autoricen que se utilice de alguna manera su imagen en las plataformas, pues, no va a haber ningún problema. Y esto lo digo porque hay muchos youtubers gamers como Grefg que están preocupados y dicen, no, pues, mi canal ya valió madres con el artículo 13, ya, ya, pues, ni modo, ya lo van a cerrar. No, porque Epic Games a Fortnite le conviene que haya personas que hagan gameplays probando sus juegos para que mayores usuarios, mayor cantidad de usuarios estén jugando su juego. Así que a ellos les conviene y Epic Games, que es el dueño de Fortnite, va a dar autorización a la plataforma YouTube de que, pues, jueguen su juego, ¿no? Valga la redundancia. Para las personas que luego me dicen, es que te cuelgas de la fama de los demás, wey, o sea, hay gamers que se lucran con juegos que no son de ellos, o sea, básicamente están jugando algo que ellos no diseñaron. Los noticieros de política hablan de políticos, wey. O sea, no están haciendo un contenido 100% original. Contenido 100% original casi no hay en YouTube, como tú lo quieras ver. Pero bueno, algunos contenidos como memes y GIF quedan excluidos de la directiva. O sea, no se preocupen, no se dejen llevar por lo que ven en Internet luego, luego, porque aquí miren cuántas compartidas tiene y todo. Métanse a las páginas oficiales, que en este caso yo les traigo información directamente del Parlamento Europeo. Dice, las plataformas de Internet serán responsables del contenido subido por los usuarios. Esto quiere decir que YouTube, Facebook, Twitter se hacen responsables de lo que nosotros subamos. Y esto, pues, suena nuevo, pero sin embargo no es tan nuevo. Les voy a poner un ejemplo para los creadores que, pues, hacemos videos para YouTube. Porque seguramente muchos de ustedes que me ven también suben videos a YouTube, ya sea como hobby o como sea. Les voy a poner un ejemplo. Mi novia sube videos acerca de noticias de la música pop. Bueno, hay veces que nosotros subimos para ilustrar un video, un noticiero de música pop. Un video en voz en off de Taylor Swift, ¿no? Un video musical. Y lo que pasa es que automáticamente el algoritmo de YouTube te detecta que estás utilizando, aunque sean 10 segundos en voz en off de un video de Taylor Swift y te bloquea el video. Dice, tú no puedes utilizar este contenido porque Taylor Swift y su disquera no te han autorizado para utilizarlo. Es algo bastante triste, lamentable. Específicamente cuando hay YouTubers o creadores digitales que estamos utilizando ese contenido, pero no para lucrarnos con ello al 100% como sería resumir una película de Harry Potter o resumir una película del Señor de los Anillos. No, utilizamos fragmentos para rellenar nuestro contenido y hacer nuestro contenido, ¿saben? O sea, inclusive en la televisión lo hacen, en los noticieros lo hacen. Cuando hablan de una película o algo así, ponen en voz en off la película o el trailer de esa película y siguen hablando, discutiendo, abriendo conversación de esa película. No sé por qué en internet quieren que sea diferente. Pero bueno, ya me voy a calmar tantito. Vamos a calmar, ¿no? Como dice el meme. Ya entendieron más o menos de qué trata el artículo 13. Y aquí tenemos la reacción de algunos YouTubers de la Unión Europea, como Rubius, como Auronplay, que opinaron acerca del artículo 13. Dice, Rubius, jajaja, que te jodan. Artículo 13, se viene la maravillosa época de los memes cristianos. Han aprobado el artículo 13. No puedes ponerle copyright de imágenes religiosas. Se mamó. Luan Palomera pone, artículo 13 aprobado en Europa. Uno de los días más tristes y ridículos en la historia del internet. Vaya, o sea, si va a afectar, no van a cerrar todos los canales. Bueno, puede que algunos sí. Lo que va a pasar es que esto va a estar más controlado. O sea, por ejemplo, si Just Stop se quejó de que Universal Music o una disquera X le reclamó la monetización de un video. Bueno, pues ahora esta disquera no te va a poder solamente reclamar la monetización, sino que te lo van a bloquear. O sea, imagínense, güey. Señor Cheto, otro YouTuber de España que nadie conoce, puso. El fin de internet no es el artículo 13. El fin de internet fue cuando cerraron Mega Upload. Lo que vivimos ahora es el post-apocalipsis. Descanse en paz Mega Upload, de verdad. AuronPlay, artículo 13. Ven a por mí si tienes cojones y aquí te espero, cerdo. Venir a por mí. Venir a daros de hostias conmigo. Se lo toma gracia porque AuronPlay básicamente no hace como contenido 100% original. Les digo, nadie hace contenido 100% original. Lo que hace AuronPlay son video reacciones a videos que otro creador resubió a YouTube. Entonces AuronPlay no va a tener problema porque no te pueden reclamar una reacción a un video de YouTube. A menos que sea una reacción a un video de Coca-Cola o de Starbucks. Pues ahí sí tienes problema, ¿no? Gref, qué guapo llegar a 10 millones de suscriptores y dejar YouTube, jaja, artículo 13. ¿Cómo que te va a hacer muchas personas así como de, no mames, qué canales se van a ver afectados? Vamos a pasar a la pantalla de nuevo y vamos a ver, yo con mis suscripciones a los canales que estoy suscrito, vamos a ver qué canales podrían verse seriamente afectados por el artículo 13. Aquí tenemos un clásico ejemplo que se podría ver afectado por el artículo 13 que es WatchMojo Español. WatchMojo es un canal famosísimo de Estados Unidos que hace tops y pues reseñas, muchas cosas así como lo hacía Badabón antes. Y bueno, lo que hacen estos canales de tops que básicamente son a los que les podría afectar seriamente el artículo 13 es hablar y rellenar todo su contenido con videos e imágenes que no son de su propiedad intelectual, ¿me entienden? A pesar de que hay bancos de imágenes y videos que tú puedes comprar y descargar para usarlos en tus videos, por ejemplo, también Dross podría haberse afectado por el artículo 13 porque vaya, utiliza imágenes y videos para rellenar su contenido que no son de su autoría. 3Line, otros 14 videojuegos que tienes que jugar en 2019. Les digo, si hay alguna productora gamer, alguna casa productora de juegos que decida que no quiere que se publique material suyo registrado de sus juegos, en ninguna red social pues va a haber problemas porque no van a poder nadie, ningún creador, ya sea de YouTube, Twitter o Facebook, utilizar ese contenido porque si no, pues YouTube van a demandar a YouTube, ¿no? Pero bueno, ya llevamos casi 10 minutos hablando acerca del artículo 13 que es algo muy importante, por eso está en rojo y dejamos las luces en rojo para en otras noticias polémicas, tenemos una noticia acerca de Dos Sogas, ¿dónde está aquí? Dos Sogas, tenemos que, vean ustedes la cantidad de suscriptores que ha perdido el canal. Ok, está perdiendo 190, 194, 107, menos 3 diarios, pues desde la polémica entre Matías y Federico, que son los dueños de Dos Sogas, ha perdido, ahí les va la cuenta, 30.000 suscriptores. ¿Esto por qué? Porque Matías, el día de ayer, comenzó otra vez a subir videos al canal de Dos Sogas, se pasó por el arco del triunfo, lo que dijo Fede Vigevani. Y aquí tenemos el video que subí el día de ayer que se llama Lamento Hacer Este Video Pruebas, ¿no? Este video dura media hora y pues habla básicamente de lo que yo les informé en el pasado video, donde este Matías nos termina de confirmar que fue Fede, es lo que dice Matías, que Fede le pidió 50.000 dólares a Matías para dejarle el canal de Dos Sogas, pues a Matías. Y también subí otro video Matías que después de subir ese que se llama Mi Historia, no voy a decir haciéndose la víctima, pero sí voy a decir como que está pues tratando de levantarse después de toda la polémica que pasó el año pasado. Está tratando de levantarse, ¿por qué? Porque pues ya se quedó sin varo, pinche Matías, ya se quedó sin varo el güey. Vean ustedes, aquí está en México, quedándose en la casa de las personas que le hacían la limpieza aquí en México, porque Matías ya se quedó sin dinero. Sin embargo, Fede pues sí tiene sus ahorros y además Fede Vigevani continúa haciendo contenido con Nicole. Entonces Matías se quedó sin dinero y pues por eso está volviendo a utilizar el canal de Dos Sogas. Sin embargo, yo creo que como lo dice Matías, el canal es de los dos. Y si Fede no está de acuerdo en que Matías suba contenido al canal de Dos Sogas, también está en todo su derecho, ¿no? O sea, Matías le valió madres. Y dice Matías que si él cambió la contraseña del canal de Dos Sogas, lo tiene como rehén el canal para que Fede le pague unas cosas que según Matías le debe. Y bueno, la polémica continúa porque hace pocas horas Fede hizo las siguientes historias respecto a lo que pasó con Matías de que pues le valió y comenzó a subir videos al canal de Dos Sogas. Para la gente que me ruega que vuelva a juntarme con Matías y Janes o que vuelva a hacer videos con él, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes me la preguntan de verdad o me la preguntan bromeando? Porque les juro que no entiendo. Chicos, ni aunque me paguen un millón de dólares volvería a ese ambiente tóxico. Primero que nada, perdón para la gente que está viendo esto, o sea, les juro que no tengo nada de hacerlo, pero lo tengo que hacer para crear un par de cosas, pero esto va a ser lo último. Dejame decirte una cosa, el canal de Dos Sogas Music, para tu información, nunca se monetizó y tengo la prueba. El canal de Dos Sogas Team Kids tampoco nunca se monetizó porque yo era la persona que se encargaba de monetizar esos canales y además no tengo acceso a esos canales de como 3 meses, así que creo que te estás equivocando de persona. Lo que menos quería hacer es tocar el tema del dinero, pero tengo que hacerlo porque esta persona hizo un par de acusaciones. Esta persona me debe 20.000 dólares, a esos 20.000 se le restan la mitad de valor de la cámara que la tengo yo. Pero obviamente él dice que me debe mucho menos, o sea, dice que me debe la mitad. Y lo que menos me sirve es mentirles con la cantidad de dinero que esta persona me debe. Porque lo voy a decir de verdad, yo tengo dinero errado en mi cuenta. O sea, tengo una lista con todos los detalles de dinero que él me debe. Pero, qué horrible hablar de estas cosas. No, no. Básicamente, el dinero que yo le digo a él es del show Luna Park, que de paso tenés que hablarlo con mi manager, no conmigo. Y también de Spotify, que de paso yo tampoco cobré ni un peso de eso. Así que estás equivocado con las cifras. O sea, te fuiste por las ramas. Entonces, a fin de cuentas, esta persona me debe más dinero de lo que yo le debo a él. Y por esa razón tiene en garantía el canal Dos Sogas. Si el canal L es de los dos, te pido por favor que me pases la contraseña por mensaje directo allá mismo. Y que yo supuestamente abandoné Dos Sogas primero cuando él lo dijo en un live con Sebastián Urdiales. Dijo claramente, me voy de Dos Sogas, pero mágicamente después volvió y no sé. ¿A ustedes nunca les pareció raro cómo tanta gente se terminó peleando con él? ¿Tantos youtubers, productores, managers, ex-interantes de Dos Sogas? Tanta gente. O sea, ¿el problema somos nosotros o él? Él es un experto en manipular, es un experto en mentir. Es muy inteligente para esas cosas. Y se los digo porque fui mejor amigo de él por 10 años, pero agradezco a Dios que todo esto se terminó. Así que chicos, les pido perdón por todas estas historias, pero tienen que hacerlo. Un beso. Ah, y un último mensaje para Matías Ellanes. Matías, ¿tan el más a desbloquear las palabras Fede, Nicole García, Fede Col, Nick, Fede Vigivani del canal Dos Sogas? Porque sé que esas palabras las tenés bloqueadas en la configuración del canal. Muchas gracias. En otras noticias, las luces se van a quedar rojas atrás porque toda la polémica que tenemos en este video es bastante fuerte. Tenemos una noticia de nuestro aclamadísimo Team Hooky 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 Lo presentado por la Señora Caca. Tenemos que el día de ayer subieron un video que se llama El Team se despide para siempre real, 100% real, no fake. Y bueno, en este video básicamente nos dicen en 17 minutos que el canal de Hooky Lo va a seguir existiendo, pero con Juan y con Kimberly. Porque el canal se llama Hooky Lo de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Sin embargo, Katia, la cara de Katia, el Supertrucha y Francisco ALV, pues no están incluidos en el nombre del canal. Por lo tanto, probablemente abran otro canal donde salga todo el team. Pero aquí algo que me sorprendió mucho y yo creo que están segregando de cierta manera a Katia Vlogs, que es esta, miren su carita. Es que me he dado cuenta, y esto es importante, no es pecata minuta, es que a ella no le están poniendo en los créditos. Dice, canales del Team Hooky Lo, Hooky Lo, Juan, Kim, Supertrucha, Francisco, y así. Y no está en las redes sociales de Katia Vlogs. A pesar de que sea la editora, debería estar aquí el crédito de Katia Vlogs como miembro del Team Hooky Lo, o pues como editora tan siquiera, ¿no? A pesar de que su chamba deberían citarla ahí. Y me he dado cuenta que en varios videos, no sé si sea porque ella decidió o pidió que fuera así, que no la pusieran en los créditos. Pero se me hace pues algo bastante feo, ¿no? Bastante feo. Ya para hacer alcombroche de oro con este noticiero, tenemos una noticia acerca de Deb Ryan's Show. Y es que acaba de correr a su editor, lo vimos bastante molesto en las historias de Instagram con Hyper Atom. Que era pues uno de los tantos editores que ha tenido Ryan. Pues lo corrió porque no le tuvo listo el video que pues se iba a subir hoy. Aquí está la nota. Bueno amigos, pues ya en casa. Ay, está bonito estar en casa. Todo tranquilo, todo a gusto. Voy a descansar. Voy a dormir. Y pues bueno, a darle duro a la semana. Hola, buenos días amigos. ¿Cómo están? Este, no tienen idea lo enojado que estoy. La verdad estoy bastante molesto, estoy bastante enojado. Bueno, el día de hoy les iba a subir el video donde voy a bañar a Rayo. Rayo todavía no llega, está a punto de llegar. Pero bueno, el punto es que pues hoy les iba a subir ese video. Este, no se los voy a poder subir. Porque resulta que la persona con la que trabajo y hace mis videos desapareció. No contesta el teléfono. Es un completo irresponsable. Y bueno, por ello es que no les voy a poder subir el video. Bueno, yo confiaba que el video iba a estar. Yo estuve de viaje todo el tiempo. Y pues bueno, el video estaba en edición. Ya se grabó, ya se hizo. Y la persona no me lo editó. O no sé si sí me lo editó. Y simplemente no me lo entrega, no me lo manda. No me contesta el teléfono. Se desaparece durante semanas. Y bueno, voy a tener que trabajar con una persona nueva. Este, o algo así. Porque estoy hasta la madre amigos. Estoy hasta la madre de que haya gente que de verdad sea tan irresponsable. Y que no le importe el trabajo de los demás. Y que no le importe su propio trabajo y su vida. Por favor, no entren en círculos de depresión así. No está bien. Me hace enojar mucho amigos. No está bien. Este video se va a terminar subiendo. No sé si hoy. No sé si mañana. No sé cuándo rayos vaya a subirse ese video. Pero se va a subir. Es el próximo de subirse. Es un hecho. Y bueno, lo siento mucho amigos. Yo quería que ese video estuviera allá. Pero, ¿qué hago amigos? Cos que pasa. Pues ya me avisó el entrenador de Rayo. Que ya viene en camino para acá. Como en una hora o dos. Ya me lo trae. Y Rayo no deja de hacer pipí. Eso ya me está preocupando mucho. Ya hablaremos de ese tema después. Se les platicaré. Por lo pronto. Hablando de problemas laborales. Se busca nuevo editor. Si alguien está interesado. Mándeme DM. Estoy buscando bien que edite videos. Que sepa hacerlo. Y que sobre todo. Sea responsable. Amigas, amigos. Antes de despedirme. Quiero recomendarles un video musical. Y la música en general. De mi amigo emisor clandestino. Que pues hacen música la verdad bastante chida. Bastante chidori. Ve y coméntales que vienes de parte de MAURG1. Y así saldrás en el próximo video. Puedes ver su video musical Deslices y Más. Clicando acá arriba en la tarjetita que se está deslizando. O también te dejo un enlace aquí abajito en la descripción. No olvides suscribirte. Porque si no te hace falta ver más Vox. Un like es un kilo de ayudota. Bye.